Ay, debe ser porque llevo mi oficio en la sangre. Es que yo soy actriz, aunque tengo algunos años retirada. Doctor Pacheco, eso lo podemos hablar otro día. Ah, bueno, por... Fue simplemente por consideración con Germán. Porque tú eres la verdad. Pero quiero que sepas que ahora no voy a tener piedad contigo. Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer? ¡Lo que debía hacer hace muchísimo tiempo! Tú, mira, ahora voy a acabar contigo, yo, contigo, papá. Oh, 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 bestie.